Música Tercer y último bloque en nuestro programa y seguimos acompañándolos desde la provincia de Santa Fe entendiendo cuáles son los temas más importantes los que ustedes necesitan para poder potenciar de mejor manera su campo, su lote Sigan Chacarero Estamos en la firma CELE, la próxima planta Ustedes tienen una a inaugurar dentro de un tiempo o sea, hay que estar juntos, ¿no? Sí, totalmente, es más para este evento se trabajó muy en conjunto con todas las empresas y me parece fundamental ¿Cómo viene el año? Viene, viene Venimos con algunos altibajos y algunas situaciones a resolver constantemente pero bueno, vamos a cerrar un año difícil sin ninguna duda los últimos dos meses fueron bastante movilizados y bueno, estamos tratando de ver cómo llegar de la mejor manera a fin de año y pensar en un año próximo si se quiere mejor y más tranquilo y con buenas cosechas fundamentalmente ¿Esta tranquilidad hizo que la empresa apueste, por ejemplo hacer un ordenamiento o un reordenamiento general de la planta? y también pensaron en nuevos productos aprovecharon el tiempo, ¿no? Sí, totalmente creo que muchas veces las crisis generan oportunidades y hay que saber verlas y seguir adelante porque en este país hace muchos años que trabajamos y esto va cambiando en algún momento pasamos por estas crisis y después vemos que si al campo le va bien llueve lo que tiene que llover y estamos con buenas cosechas el productor y el industrial también en este país siempre apuestan a volver a invertir y a seguir creciendo Marcela, ¿a quién tiene que agradecerle la organización que son ustedes, las empresas de la región por este evento hoy? Bueno, a FIFE por confiar en Amstron y en el centro industrial, comercial y rural de Amstron para la organización del evento y bueno, tenemos un organizador que es Gustavo Barraza y bueno, Gustavo Crucianeri que estuvo muy... que se llevó muy encima toda la parte de organización y bueno, todo un grupo de gente por detrás Como decíamos recién tratando de estar en todos los lugares donde se puede es un poco el plan de llevar al productor agropecuario y su esfuerzo a distintos puntos del país Sí, sí, seguro seguro estamos abarcando ya más de nueve provincias y eso también dice que estamos tomando importancia como cooperativa y bueno, acompañando en estos eventos porque también estamos mucho con valor agregado y demás con la industria y así que tratamos de acompañar siempre porque siempre tenemos asociados relacionados y bueno, queremos ser parte queremos estar presentes también en la parte social con las demás cadenas que creo que eso es la importancia más allá de los momentos que pasamos sabemos que eso siempre ahí va y viene ¿Cómo está transitando el año con la cooperativa? No, no, la verdad que la cooperativa viene bien viene bien estamos esperando una lluvia ahora para que nos aseguren la siembra de fino pero más que conforme con el acopio porque estuvimos por sobre la medida digamos de los promedios nacionales muy por encima así que bueno eso nos pone nos pone muy contentos estamos dentro de un plan de reestructuración también adaptándonos a estas nuevas nuevas políticas nuevas formas de comercialización de granos sobre todo el negocio ha cambiado muchísimo estamos llevando a la cooperativa eso por suerte más rápido de lo que pensamos y bueno con unos números muy positivos también en este cierre de julio que eso nos pone muy contentos así que bueno digamos que por ahí el más castigado con estas políticas temas de retención y demás siempre termina siendo el asociado el productor pero la cooperativa en sí digamos que por ahora mantiene un buen equilibrio haciendo hincapié como habíamos hablado en Marcos Juárez a la ganadería y a ese proyecto que al hombre de campo de la cooperativa le gusta estuvo mucho tiempo postergado y ustedes lo han tomado estos últimos años sí, sí es cierto bueno apostando al valor agregado apostando a la carne vos decías recién venimos de una sequía que afectó y todo bueno con más razón eso también sirve para que el productor piense en meter una vaca en su campo en meter un cerdo más allá que a veces los números momentáneamente no den pero son negocios a largo plazo y creo que el productor lo tiene que intentar Raúl el potencial de la industria se ve reflejado cuando muchos industriales vienen a la casa de una empresa amiga creo que eso es un mensaje ¿no? sí cuando hubo que definir el lugar yo lo escuchaba a Gustavo que está ahí en el centro y dice qué bueno sería para mostrar el potencial la reunión tendríamos que hacerla dentro del área y apareció la posibilidad de hacerlo aquí con los amigos de CL que bueno el centro le está recontraagradecido pero era el lugar había que había que hacerlo acá vos lo hacían un club y es como que se pierde aquí uno muestra el potencial de Antro lo que tiene ¿cómo está el año? el año está complicado el sector no es ajeno a lo que le pasa al país el sector está complicado la falta de crédito es un problema es el principal problema hace un tiempo atrás eran las importaciones la falta de crédito hoy la falta de crédito nos pega mal una máquina un bien de capital se compra con un crédito en el mundo es así en la Argentina lo era y hoy funcionar con esa disparidad que hay entre los compromisos y los ingresos hoy una máquina se vende a un año un año y medio dándole una mano al mercado para poder acceder y los compromisos están en horas 24, 48, 72 la semana que viene entonces acercar esas dos esas dos situaciones la falta de crédito nos pega fuerte esa es una pregunta que puede decirme que es muy fácil o muy difícil ¿cómo se traza un plan a largo plazo en un país como Argentina? ah bueno mira yo te digo lo vemos a veces más factible en una empresa nosotros a veces hacemos planes de crecimiento de funcionamiento a 4 o 5 años inclusive en las últimas ampliaciones hemos hecho planes de crecimiento a 15 años sabemos hasta dónde es qué es lo que pensamos con el Estado imposible hace dos años teníamos un panorama nos tiramos a la pileta pensando que la iban a llenar y nos pegamos un golpe aquí los planes a mediano o largo plazo no existen eso es lo que a veces reclamamos bueno no tenemos las mejores reglas pero que sean claras y que vos sepas cómo comportarte en el mediano o largo tiempo y bien chacarero amigos llegamos al final de una nueva edición de su programa de televisión esperamos que el contenido que vivimos hoy haya sido de su interés y que podamos seguir día a día potenciando esta señal y también el campo de la República Argentina agradecidos por eso nos vamos hasta la próxima semana que haya buena sombra y agua fresca para todos chacarero 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 Gracias por ver el video.